1 suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la entrevista que ha dado Nico Williams después de la humillante derrota del Bilbao frente al Atlético de Madrid en San Mames el que tenían mejor proyecto que el Barça y el que a esta hora sigue dando mucho que hablar Atentos a lo que ha dicho Nico Williams sobre su posible fichaje por el Barça en enero ¡Vais a flipar! ¡Vamos a escucharlo! Bueno, empezamos por el partido o empezamos por el verano? Empezamos por el partido Bueno, se os ha ido al final Cuestión de detalles, un partido súper igualado Habéis llevado vosotros más la iniciativa pero en una jugada en el tramo final del partido se os va la victoria Sí, la verdad es que tenía mucha ilusión en este partido Al final ha sido un partido muy disputado Siempre lo son Y bueno, la verdad es que lo hemos intentado hasta el final Se nos ha ido al final, no hemos podido remontar el partido Pero bueno, ahora descansar pensando en el siguiente partido para remontar Bueno, descansar en tu caso con la selección Unos días, unos días Pero bueno, has tenido el gol Tú sabías que estás fuera de juego, tenías duda Porque no sé si has podido ver después ya la imagen Pero es por media rodilla Sí, por la rótula casi No, sí, sí, lo he visto Tenía un poco de dudas porque sí que me he visto un poco adelantado Pero daba pensar, tengo todo fe para que llegase el gol He intentado llegar ahí, no ha podido ser esta vez Pero bueno, voy a intentar seguir haciéndolo así para que lleguen goles Mónico, bueno, lo primero, enhorabuena Gracias Por todo lo que has hecho este verano Y lo que sigues haciendo aquí Y para nosotros es un honor que sigas un año más aquí Y luego te hemos visto un poco sufrir, ¿no? En esa primera parte, con esa línea de cinco Te has tenido que meter un poco más al centro, ¿no? Para buscar esos balones Porque Marcos también es un jugador que físicamente es muy bueno Que defiende muy bien Y bueno, tú creo que has intentado buscar ese centro ¿Te ha costado un poco más este partido que otros? Sí, al final acabo de empezar mi pretemporada, ¿no? Al final empecé con el equipo un poco tarde Luego tuve molestias en el autor Me está costando un poco entrar a los partidos Y bueno, sí que es verdad que he intentado moverme por dentro Asociarme con los compañeros El míster me ha pedido desde el principio del partido Que intenten asociarme con los compañeros No estar tanto fuera y ir uno para uno Pero bueno, este partido no ha salido y bueno, esto no lo siento Parabuena Nico Por la temporada pasada, pues me preocupa Muy felices por ti, por todo lo que has conseguido Es una pena, no había coincidido con él Me hubiese encantado enfrentarme No mientas, hubieras sufrido No, no, hubiese sufrido como he sufrido con los Cristiano Con los Neymar y compañía Yo creo que con él mucho más No, no Mucho más Antes preguntaba, antes del partido al presidente Por la temporada Es muy ilusionante esta temporada Por Europa, porque te has quedado en el equipo Por todos los partidos que hay ¿Cómo lo vivís y qué difícil va a ser para todos los compañeros? O esa mentalidad de que es domingo, miércoles Domingo, miércoles Y prepararos bien para esta temporada tan ilusionante Y tan bonita que viene por delante Bueno, para mí sí que es verdad que es algo nuevo Al final nunca he jugado competiciones europeas Hay muchos jugadores con mucha experiencia que nos van a ayudar Y nos van a estar ahí encima de nosotros A los que somos más jóvenes y no hemos competido así Pero bueno, tengo mucha ilusión Ha sido seis años sin estar en Europa Este año, el año pasado Culminamos con Europa y con la Copa del Rey Tengo mucha ilusión por esta temporada Por hacer las cosas bien Ese será un motivo por el que quería quedarme aquí Pues jugar con el Atleti Europa Es lo que más ilusión me hacía en este momento Puedo hacer las cosas bien Y bueno, ojalá hacerlo todo bien Nico, ahora te van a preguntar que están arriba Miguel Ángel Román y Eneko Pero lo acabas de decir, uno de los motivos para quedarme aquí Este verano has acaparado muchísimas portadas ¿Qué ha habido de Real? ¿En algún momento te has planteado salir del Atleti? Bueno, al final siempre es bueno Que grandes equipos tengan tu nombre en su agenda Eso significa que estás haciendo las cosas muy bien Pero bueno, siempre he tenido claro que quería estar aquí en el Atleti Al final, desde bien pequeño he estado aquí Yo creo que es un sentimiento diferente Que no se ve en otros clubes Pero bueno, con mucha ilusión de poder hacer las cosas bien Intentar hacer lo máximo posible por este club Y bueno, a seguir Miguel Ángel Yo quería... Nico, primero, buenas noches Por asomarte aquí a Dazón Y sobre todo después de la derrota Quería ahondarse un poquito más en este asunto Porque hay mucha gente que ha estado todo el verano esperando a escucharte Y hoy es el primer día que lo haces Más allá de lo que tú nos has comentado De lo que se ha dicho en las portadas Y de lo que te puede provocar a ti Y verte sonando para según qué clubes ¿Ha habido algo de real? ¿Alguna aproximación? ¿Alguna conversación? ¿Algo directo contigo? ¿O a través de tu agencia de representación? ¿O no ha habido absolutamente nada que tú sepas? Bueno, pues la verdad es que Eso es cosa de mi representante Al final sí que había acercamientos con muchos clubes Al final yo creo que la Eurocopa lo hice bien Al final es un escaparate mundial Tuve muchos clubes para elegir Pero bueno, mi corazón es del Atleti Tengo contrato aquí, estoy muy feliz en Bilbao Y bueno, Dios no sabe lo que va a pasar en el futuro Lo habéis escuchado, ¿verdad? Dios sabe lo que va a pasar en el futuro Sigue jugando con el Barça Sigue dejando la puerta abierta Para fichar por el Barcelona en Enero Estoy alucinando Y ahora seamos con el temazo principal Rafinha revienta a Nico Williams Con esta auténtica bomba que acaba de anunciar Vamos a escucharlo Aquí a Rafinha que se esconde por detrás del balón Pero no seas tímido, Rafinha No sé si ha sido tu mejor partido No sé cómo lo describirías ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno, no sé si lo describiría como el mejor partido Pero seguramente que sea entre los mejores Intentaré hacer mucho más En cuanto puedo Y la verdad que estoy muy contento Es el primero hat-trick de mi vida De mi carrera Y la verdad que estoy muy contento Por haber ayudado a mis compañeros A salir con esta victoria Es verdad que a nivel físico Se te ve mejor que cualquier otra temporada En cuanto a sprints, esfuerzos, carreras ¿Te sientes así? Sí, me siento bien La verdad Vengo trabajando duro Desde que volví de las vacaciones Sabía que esta temporada para mí Sería importantísima Y intento ponerme en mi mejor versión A poder ayudar a mis compañeros Y bueno Y tener mucho más confianza Para seguir haciendo buenos partidos Entiendo que debe dar mucha tranquilidad Que a pesar de todo el revuelo que se había formado Porque no han llegado prácticamente Fichajes quitando Dani Olmo Que se esperaban más Al final no ha llegado la situación del club Pero los resultados están ahí Y el equipo deportivamente está bien Bueno, la verdad que el partido de hoy Creo que ha señalado Que no hace falta que lleguen otros jugadores Estamos en muy buena forma Y bueno, el equipo está trabajando duro Estamos dando nuestro mejor En los entrenos y los partidos Y bueno, el resultado de hoy Creo que habla mucho Sobre lo que estamos pasando en este momento He visto a Hansi Flick Que a pesar de que llevaba el 7 Quería más ¿Ese hombre se contagia en el vestuario del entrenador? Claro que sí Bueno, nosotros también Nuestros jugadores Siempre queremos hacer muchos goles Claro que lo importante es Siempre respetar el adversario Pero en mi opinión El máximo respeto que podemos tener Con nuestros adversarios Es marcando goles Sin hacer bromas Sin hacer cosas que no son necesarias Durante el partido Entonces creo que Marcarmos gol Es La manera más La manera más ¿Cuál es la palabra que dice? Sí, más respetuosa Que tenemos Por demostrar nuestros adversarios Gracias y enhorabuena Pues bien, como habéis escuchado Palabras textuales de Rafinha No hace falta que vengan otros fichajes Tremenda indirecta Por parte del crack brasileño A Nico Williams Os digo una cosa Sé que Laporta va a ir a por Nico Williams en enero Es información, no opinión Nico es la obsesión de Jean Laporta Y no va a estar tranquilo hasta ficharlo Pero de verdad Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafinha Como está el equipo No necesitamos ni a Nico Williams Ni a ningún otro jugador El equipo está volando Y si fichamos a algún jugador Más bien Lo que tenemos que reforzar Es la zona defensiva y el pivote Pero para nada La delantera Que está que se sale De todas maneras Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!